Si ustedes creen mis amigos que en el primer bloque esta ganadería señoras y señores, damas y caballeros Rencho, Dos Caminos, Toro y este gigante, el Pollo de Guanajuato debe ser el ganador, el aplauso que se haga Bueno mis amigos, participando público y haciéndolo de manera muy importante el otro finaliza en el bloque número 2 es Rancho 4M, su Toro de Humilde esta es la intención de que ustedes otorguen primero, segundo y tercer lugar Montaba Aguilita de San Luis ¿Usted considera que es otra? ¡Bienes un aplauso! Ahí está comporiendo, si ustedes creen, el tercer bloque esta ganadería finaliza y ese jinete ganadería El Tejano y su Toro llevó el terrible jinete El Travieso de Gamboa debe de llevarse al primer lugar ¡El aplauso! Señoras y señores, como ustedes lo han otorgado y por medio de sus aplausos tenemos un tercer lugar es Rancho Tejano Martín Peñaloso, su cliente mis amigos está el primer lugar entre estos dos contendientes, entre los equipos muchas felicidades háganle por favor la entrega de su premio a este tercer lugar vamos a hacerle la entrega del trofeo y por supuesto el efectivo que ellos han ganado mis amigos, le denle un aplauso a este equipo digno de un merecedor, un buen puesto como lo dice el tercer lugar, Pepeque por favor acá nos vamos a escoger al primero y a la segunda ahí está Jalisco, ya tenemos un tercer lugar la disputa está entre ellos dos señores vamos a ver quién es primero vamos a ver quién es segundo si usted cree, ahí estábamos una vez más y sabemos que esta gradería señoras y señores Rancho Dos Caminos y el Pollo de Guanajuato El Pollo de Guanajuato Se lleide el primer lugar en el atalto Rancho 4M, su Toro El Humilde y su guilete Aguilito de San Luis Ciertos y Eidas, le dan Fernando Broso A ver Juan Parlé abrílenos porque las cosas están hoy parejas, hoy parejas, que les pongan más compadre de antemano, de antemano agradeciéndolo a todos ustedes señores y señores, si se considera el rancho, 12 caminos, el pollo de Guanajuato es campeón, brinda un aplauso si se considera que el rancho, 4M y la milita de San Luis se llaman el premio Mayor de Guanajuato ¿Cómo que hacemos, compadre? Señoras y señores, de antemano agradecidos estamos de su participación estos dos equipos han recibido de ustedes el mayor galatón que se puede llevar, no al corazón ni al bolsillo si se lleva, perdón, no se lleva ni al bolsillo y para casarlo se lleva en su reposición, un aplauso, estamos muy agradecidos señores y señores, vamos a hacer una vez más que podemos hacer señores y señores, con ustedes, si se considera que el rancho, dos caminos, el pollo de Guanajuato es campeón, ¡vamos! ¡Vamos! Ahí están compadres al mismo, los organizadores nos lo dicen únicamente aplausos, aplausos, no gritos, únicamente aplausos Nos vamos a ir por ese medio Los aplausos Si usted considera El Rancho 4M Y la guita de San Luis Señoras y señores Hay un campeón Y usted se ha vuelto Rancho 12.000 En Palo de Baja Muchas felicidades Gracias Gracias mis amigos Gracias